Al conocerte sentí Aquí en el corazón Una emoción feliz Era una extraña pasión Apoderada de mí Sí, desde entonces yo sentí Un imposible amor Desgarrar mi existir Tu alma se quedó junto a la mía Desde entonces en silencio yo te amé Para vivir una eterna agonía Pues tú nunca has podido comprender Para vivir una eterna agonía Pues tú nunca has podido comprender Música Al conocerte sentí Aquí en el corazón Una emoción feliz Era una extraña pasión Apoderada de mí Sí, desde entonces yo sentí Un imposible amor Desgarrar mi existir Música 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 Música